Una y media de la tarde, confieso que ya rompí el ayuno hace un par de horas y no quedé como con mucha hambre para hacerme un café con colágeno y la cosa. Entonces simplemente me voy a hacer un té, tengo este té Genmaicha, que es un tipo de té verde muy rico. Entonces lo voy a hacer acá directo en la taza, que tiene el filtro. Agua caliente, dejo soltar unos 5 minutos y listo. Agua caliente, dejo soltar unos 5 minutos y listo. Esto está hirviendo seguro, intentemos. Hola a todos, hermanos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 5 de octubre, 1 y 46 de la tarde, tomándome este delicioso té verde estilo Genmaicha, que es muy rico. Es como tostado, si les gusta, como el té verde con un poco más de sabor. Si nunca han probado este, de verdad, está súper recomendado. Amigos, bienvenidos a un blog más. Estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida. Un poco el detrás de cámaras del canal, que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando. Esta mañana, de hecho, rompí el ayuno con comida después de hacer ejercicio y arreglarme. Quedé con un hambre. No sé si a veces les pasa después de entrenar que pueden hacer lo mismo que hicieron dos días antes, pero, o sea, tenía un hambre. Entonces, antes de seguir hablando, les voy a mostrar lo que fue mi primera comida del día. Fue hace ya casi tres horas, fue como a las 11 de la mañana. Entonces, acá está eso. Amigos, van a ser las 11 de la mañana. Entrené fuerte, me arreglé y la verdad es que ahora tengo tanta hambre que quiero romper el ayuno con comida en vez de café. Entonces, acá, mientras cocino y mientras me tomo el desayuno, voy a tomar, odio que salpique, ya, ya lo limpio. Mi última taza de café negro del día y saqué un par de cosas. Quiero comerme uno de mis pudines de chía. Este lo hice esta semana y lo hice de hecho con colágeno en vez de proteína. Entonces, va a estar perfecto para mi colágeno diario. Me quedan las últimas dos tajadas de mi pan. Vengan y vamos hacia el sartén. Y entonces, creo que tengo bastante hambre. No sé si estoy como pensando con hambre y me voy a hacer demasiada comida, pero quiero tostar un poco de mantequilla a las dos tajadas de pan. No me queda que para ser honestas, son como, es lo equivalente a una tajada. Lo tajé muy, muy delgado. Pero, qué espectacular. A ver si esta semana hago más pan. Porque, de verdad, qué delicia y bendición tener como panquetos sin gluten en la nevera de la casa. Sigo con mi queso cambozola, que es un queso como entremezcla entre bril y azul, que he estado usando estos días. Estoy como monotemática con el desayuno de estos días, pero, ¿a quién le sorprende? A mí no. ¿A ustedes le sorprende? Espero que tampoco. Miren, esto es lo que hablo. La otra tajada es como de mentiras. Entonces, voy a tostar el pan. Lo voy a poner el queso por encima de esta bolsa. La puedo lavar y volver a usar. Y creo que hoy quiero los huevos fritos. Entonces, ya les muestro cómo queda todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero que las yemas queden un poco suaves. Yo tengo mis dos tajadas de pan con queso. ¡Ay, qué delicia! A los huevos les quiero poner solo un poquitico de salsa macha. Ya les muestro la bandeja. Ya tengo mi pudín de chía. Y mi café que estoy tomando hoy es descafeinado. Yo por épocas mezclo mi cantidad de cafeína. Cuando estoy... A veces lo siento, ¿saben? Como que literal siento que el café a veces en ciertas épocas me pone un poquito más ansiosa. Entonces, ahí cambio a mitad cafeína, mitad descafeinado. Incluso todo descafeinado. Todo descafeinado y así funciona para mí, pero la mayoría de veces me cae muy bien el café. Bueno, ¿qué tal este desayuno? Pudín de chía. Le podría poner algo por encima. Como un topping adicional, pero creo que así nomás va a estar perfecto. Qué delicia. Tres huevos en mantequilla. Dos tostadas de pan keto. Estoy usando mi pan integral keto. Encuentran la receta gratis acá en YouTube. Literal. Cuando ustedes me dicen las recetas, ¿dónde están? No cierren este video. Siempre vean los videos completos. Gracias, los amo. Abran otra pestaña y pongan Manu Echeverry y el nombre de la receta que se les ocurra. Y ahí YouTube se las va a sacar. Y acá tengo mi café negro. Bueno, necesito las dos manos para llevar esto. Ah, comer con bandejita viendo fútbol me hace muy feliz. Después, el sábado súper tranqui, súper en calma. Confieso que hice algo que no hacía hace rato, pero que es bueno de vez en cuando. Y es, tomé una siesta. O sea, dormí en mi mente, dormí bien. Me desperté, me dormí temprano. Ayer, por la tarde, como que fui a jugar tejo, pero me quedé una hora ahí, mejor dicho, a las nueve de la noche. Ya estaba ocho y media de la noche, ya estaba en mi cama. Dormí bien, me desperté. Leí lo único como diferente, tal vez es que esta semana he estado tomando café descafeinado, pero pues yo normalmente a mediodía no estoy como con ganas de sueño. Y estaba viendo un partido de fútbol, específicamente el partido de la liga Valladolid, rayo Vallecano. Lo puse esperando que pusieran a James de titular. Obviamente no lo pusieron de titular. Y estaba tan aburrido el partido, creo, no sé, como que me recosté. Me quedé dormida y creo que hice un power nap como de 20 minutos, pero oigan, reparador, espectacular. Yo antes cuando trabajaba, cuando entraba a trabajar a las 3 de la mañana, hacía muchos más de estos naps o siestas reparadoras, así sea, 20 minutos. Y recuerdo hace unos 2 o 3 años que me leí un libro sobre el sueño, sobre un experto de sueño, estudio sobre el sueño, creo que se llama Why We Sleep. Vengan y lo dan. Why We Sleep. Si lo encuentro ya mismo, sí. Es este, está muy, muy bueno. Y Why We Sleep, si quieren. Creo, también debe estar disponible en español. De el doctor Matthew Walker. Y recuerdo que en ese libro hablaban como de la importancia de mínimo 7 horas, como 7 a 9 horas. Incluso si tú tienes 80 años. En ese libro también como que leí todos los estudios de por qué es un mito que los adultos, a medida de que envejecemos, necesitamos menos sueño. Eso es mentira. Eso es mentira. Alguien de 90 años, sí es cierto que tiende a dormir menos, pero no es porque necesite menos sueño. Entonces, hablaba también de cómo lograr esas 8 horas o 7 horas. La siesta durante el día, el nap, el reposar los ojos, también cuenta hacia ese total. Y eso puede ser reparador, así si es solo 10, 15, 20, 30 minutos. Entonces, pues nada, no sé. Ustedes son de siesta. Yo, pues confieso que desde que ya no tengo mi empresa de alimentos y no salgo de mi casa antes de las 3 de la mañana, poco soy de siesta. Pero sí, no sé si era que estaba mal el partido, no sé que si era que lo necesitaba. Pero bueno, me voy a tomar esto, voy a salir, voy a, hoy es sábado de masaje. Estoy intentando los fines de semana ir como a turco, o sea, un masaje. Confieso que es como una rutina bien agradable. No estoy segura mi segunda comida del día si va a hacer por fuera o va a hacer de vuelta acá en la casa. Pero nada, les mostraré un sábado tranquilo, un sábado frío en Bogotá. Ha estado lloviendo toda la semana y me encanta, o sea, yo crecí, nací en Bogotá. Bogotá es clima frío, es frío, llueve. Y últimamente calentamiento global o lo que sea, unos calores, ha dejado de llover. Por eso es que nos cortan el agua según sectores, como los distritos de Juegos del Hambre. Hay 10 zonas y cada día le cortan el agua a una zona diferente. Entonces, por eso es que no hay agua en Bogotá, que creo que en estos días alguien preguntó como humano, pero ¿por qué dices que no hay agua? Porque literal cortan el agua por 24 horas. Entonces, pues, no sé, me parece espectacular que esté lloviendo, que se llenen esas represas. Voy a tomarme esto, salir y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya van a ser 8 de la noche. Hace un rato volví a la casa y me hice los electrolitos que les mostré. Ahora, para terminar el día, voy a hacer mi magnesio con ácido fólico y colina, que me tomo todas las noches de... ¿qué lo llamamos? La segunda comida del día fue como a las 4 y media, 5 de la tarde. Me comí de entrada una ensalada con rúgula y burrata y de plato fuerte mi tradicional baby beef de 300 gramos. Termino medio con brócoli y de salsa. Acá siempre que como carne por fuera, si tienen chimichurri, pido chimichurri. Acá también, no sé si es solo en Colombia o existe en otras partes, hay una salsa para la carne que se llama salsa baby, que es como de tomate y ajo. No sé, háganme saber si en sus países existe. Pero muy rico. Casi siempre le pongo casi todo chimichurri y un par de cucharadas de salsa baby. Entonces, bueno, lista para terminar el día. Muchas gracias por acompañarme hoy. Hoy básicamente les mostré comida y ya. Días donde pues, ajá, también quiero como relajarme un poco. No estar pensando en grabar absolutamente todo. Y, pues nada, los quiero un montón. Nos vemos mañana. Chau.